¡Aplausos! ¡Ah! ¿Un micrófono? ¿De quién es? Se lo robé Oriana. ¡Qué bueno, qué bueno que se lo robaste a ella! Total, ella no te ha sido nada con eso. ¡Claro, claro! ¡Mira! En realidad, he practicado un poco con mis cuerdas. Estoy un poco... Afónica, afónica. Sí, pero no importa. ¿Cuáles son las canciones que yo tengo que ensayar? No me acuerdo. I don't remember. Eh... Ángeles negros. Ah, los ángeles negros. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará. Sube, sube. Tendré la luz que mi sendero alumbrará. No toques el timbre, no. Y volveré. Espérate, espérate, espérate. Pasa, pasa, venga. Disculpe. Como un ave que retorna a su unidad. Verás que pronto volveré y me quedaré. Con esa paz que siempre, siempre tú me das que tú me das. Yo... soy el vecino, ¿no? Ah, ¿cómo está usted? Tenía un par de días que no lo veía. Muy bien, ¿cómo estamos? Sí, sí, sí. Usted, no puedo negar que canta muy bonito. Pero yo estoy estudiando y tengo un examen... Ah, ¿pero usted estudia? En la universidad de la tercera edad, ¿no? No importa. De la cuarta edad. No importa. ¿Lo aceptaron? Pero estoy estudiando y tengo un examen a las cuatro. Yo no quiero que usted deje de cantar. Lo único que vengo a pedirle es que me baje un chin la voz, porque la cabeza me está haciendo así. ¿Ve? Así. ¿Entonces usted quiere que yo baje? Que me baje un poquito, porque yo no puedo decirle a usted que no cantes eso derecho. No, lo que pasa es que tengo un concierto en la noche de hoy, entonces me van a pagar. Estoy estudiando, estoy estudiando sobre las Malvinas. Ella estaba ensayando para el concierto. Mi asistente aquí me trajo este micrófono. Era de Oriana, abuela. Con razón ella se quedó sentando el tiempo feo. Sí. Por favor, bájeme un chin el tono, que es que tengo la cabeza. Disculpe, disculpe. Me está haciendo así de... Sí, sí. Disculpe, disculpe. Sí, claro. Gracias, vecina. Disculpe. Estoy estudiando. Y eso, que no le he puesto los tambores. No, no, no. ¿Puedo los tambores? No, no, vámonos con otra. Vámonos con otra. Vámonos con, no sé, con... ¿Cuál? Vámonos con africana. ¿La africana? Africana, africana. La africana de África. Sí, claro. Africana. En el centro del África negro. Allá en su Congo, querido. No voy a tocar, no voy a tocar. Oh, Dios. Mira su luz bandingos. Hicieron... Disculpe, disculpe. Sí, discúlpeme este a mí, porque yo incluso... Coño. No, lo que pasa es que estoy cantando... Esta canción es nueva, entonces... Africana es un tono muy alto. Porque no es porque usted canta malo. No, no, no. Porque usted canta... Es el tono. Es el tono. No, pero si usted quiere, yo puedo cantar bajito. Se... 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 Oígame, oígame. Mire, mire, mire. Está jodiendo mucho usted. Ah, yo creo que era ella. Yo tengo... Por ser de un negro y un blanco, se llamó un monato a su hijo. Y en esta tierra te lloré. Yo tengo un examen a las cuatro de la tarde... Ajá. En la universidad. Y la cabeza me está haciendo así. Y usted tiene que pasar, porque si se quema, usted supo que la van a sacar de la universidad. Por la edad. A ver... Si usted me baja un poquito el tono... Porque usted canta bien. Sí, sí. Yo no estoy diciendo que usted canta malo. Claro, claro. Pero bájale el tono si puede ensayar. Sí, sí, sí. Disculpe. Sí, como no. Ay, perdonen ustedes. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es mi asistente que me traje este micrófono. Sí, sí, sí. Que era de Oriana. Ay, sí, vamos. Señor, que esté estudiando macramé en la universidad. Sí, sí. Vámonos con otra, vámonos con otra, vámonos con... Óyeme, vámonos con... Es que yo no me acuerdo de verdad... Luis Miguel, Luis Miguel. Luis Miguel. Sí, sí, sí. Déjame ver que yo lo tenía en mi repertorio. La que se llama... ¿Cómo que se llama? Ni que es más linda que antes de ayer, no es. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho con los besos que te di? Sube, 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 sube. ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? Sube, 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 sube. Y mataste la esperanza que hubo en mí. Y qué ingrato es el cariño que me hiere. Y qué absurda la razón de... ¡No! 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 te quiere que si se muere que soy yo no voy a ir a la universidad hoy aquí tiene la llave de la casa donde yo vivo mire por favor cuando venga el dueño usted se le entrega le dice que yo me mude de la casa que le deje la llave con usted bueno está bien se va es que yo no puedo estudiar así entregueme la llave al dueño cuando lo vea que yo me mudé que no le avisé que tuve que irme desesperado y tú conoces el abogado de esa casa no y como te lo voy a entregar la llave al dueño es que la dueña soy yo yo estaba loco que se desgraseó se mudara y ahí no me lo voy a hacer ah 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 ¡Suscríbete!